Foster, cirujano nocturno, G-Boy, oye que frescura, oye, caja musical, oya, haciendo un jet, pero oya, coño, tú, tú, oya, 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 oya. Oya, oya, orya, oya, 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 oya. Que maldito lío este, eh. Brinca, mueve los pies que tú eres un sicario, la patria, tratatatá, todos los dignitarios, oya, 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 tú, 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 estás llorando y no es por la cebolla, es que estamos claro palomo que tú estés en olla, tú, 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 Vítete de arcohíris, usted no es de nadie, es un wey-wey-wey. Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, que todo el mundo sabe que estamos en olla. Olla, ya, 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 ya. Tú no bailas gel, tú lo que sabes robar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, drogadicto. Tú no bailas gel, tú lo que sabes robar, ladrón de nuevo. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, ladrón de nuevo. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, tú no bailas gel. Tú lo que sabes robar, tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar. Él anda con su yerno pero está en olla. El está en tolo coro pero está en olla. Él hace un tro de bulto pero está en olla, olla, ya, 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 olla. Ya, 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 olla, ya, 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 olla, ya, olla, ya, ya, olla. Qué maldito lío este, él tiene su tubito pero está en olla. Él se ve bacano pero está en olla. Él está con sus mujeres pero está en olla. Ese carro financiado usted está en olla. Tú no bailas gel, tú lo que sabes robar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, drogadicto. Tú no bailas gel, tú lo que sabes robar, ladrón de nuevo. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar. Un tro de tigre en la DMA en olla. Los que van a la bomba todos están en olla, los que van a macumar todos están en olla, 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 olla. Tú no bailas gel, tú lo que sabes robar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, drogadicto. Tú no bailas gel, tú lo que sabes robar, ladrón de nuevo. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes atracar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar, drogadicto. Tú no bailas gel, tú lo que sabes atracar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes fumar. Coño, pero estoy sudado de tantos tirapazos G-Boy, espérate el fotel en Caja Musical Ya, 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 en Caja Musical G-Boy, boy, boy, jota Dale, ya, 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 ya Ah, pero el fotel es un loco G-Boy, boy, boy, boy Oya, Willy Mento Tank Oya, Tito Rapper Tank Oya, el Packer Tank Oya, la Pipa Tank Oya, T.Y. y S.L.E.B. están en Oya, Julito Oya, que estamos en Oya Oya, G-Boy también está en Oya, el Zorro Oya